Hola y bienvenidos a fans de... ¡Hola! Hola y bienvenidos a fans de Bain, soy el director de Estabas aquí en... Eh... Grig. Continuando. Cuando lo dejamos. Eh... No. Ah, vale. Para esto cuando está así, se... Se mueve. Ok. Que lío. Vale. Eh... Nada. Hay que ver este... Jueguico. Ahí no llega. Capítulo 2. En el anterior episodio vimos... Conocimos la... Historia de Grig, de nuestro protagonista. Es para... Rebotar. Ahí. Perfecto. Vale. Vale con... Con mantenerlo un rato. Ya se... Se coge solo. Vamos para allá. Uy. Ah, vale. ¡Ah! Ni lo he pensado. Vale. Recordemos que tenía una... Yo tenía una ballesta. Ahí. Vale. Flores de esas que hay que cocinar. Ahora falta... Mi hermana. La estamos buscando... También. Eh. Vale. 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 ¡Ay! Ah, vaya, ya está. ¡Joder, qué jorón! ¡Uy! Casi me mata. Vale, no pasa nada. Supongo que tendrá que estar apuntando ahí. ¡Ah, no! Vale, no. Eso tendrá que estar apuntando... Ahí. Y esto tendrá que estar apuntando... ¡Ehm! ¡Joder, qué asco, tío! Claro, pero el de arriba no lo puedo... Ah, vale, no puedo cambiar, pero puedo reordenar este. Vale. ¡Olé! El mapa, como siempre, una caca. ¿Esto es cinemático o algo? ¡Ey! ¿Adara? ¡Greek! ¡Greek, eres tú! Bueno, ha sido difícil encontrarse. ¡Uy, hostia! Espérate un momento. Pausa. Ya está. Perdón, me había olvidado una cosa. Mi destello era muy tenue sin ti. Es luz que estés bien. ¿Qué haces aquí, Adara? He seguido tus señales y en mis sueños pude verte. ¿Acaso eres tú? ¿Lo aprendiste de los oráculos? Así es, pequeño destello. Te mostraré todo lo que he aprendido en los oráculos. Estaba intentando encontrarte. Ha sido un largo camino hasta llegar hasta aquí. Estaba bien que estabas cerca. Puedo sentir la luz de Raidel. Él está buscándonos. Raidel, ¿sabes algo de él? No mucho. Quisiera mostrarte que estamos bien, pero no controlo las visiones. Debemos encontrarlo. ¿Qué es que puedes hablar con él? No lo sé. Lo seguiré intentando. Pero antes encontremos la forma esa de ir de aquí. Vale. Vale. Encontrar a Raidel. Y por otro lado... La lente. Carones mágicos llenos. ¿Cómo que 0 de 3? Pues si tengo 2. La maga a la mejor. Hostia. Vale. A ver, porque tenía menos vida el hermano. Ay, porque ya aguanta mucho más la respiración. Parece que es dispositivo para algún objeto para abrir la puerta. Sí, ya tiene mucho más aire que él. Curioso. Va, entonces no es por aquí. En todos los rincones de los humedales. No puedo echar nada de ahí. Es muy estrecho. No puedo entrar. Pero por aquí ya hemos ido, ¿no? O este es otro. No sé si es el mismo. Creo que sí. Tampoco quiero dejar sola a la hermana. No sé cuánto puedo separar a los personajes. Infinito. Será mejor no separarles. Vaya, hombre. Vale. Medales. Ahí no llegó. No. 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 Oh, jolín Que como le he estado a uno de vida Anda, que tiene un inventario distinto Ah, vale Claro Se me había literal olvidado que habíamos visto esto ¡Hostia! Nos quedan dos No me acostumbro a que sean dos personajes ¿Cuál es el punto? Ah, vale Supongo cuando esté allí Paramos Hop Y ahora Esto lo cambiamos para que pegue acá Qué raro que la chica tenga un poder distinto que no sea el doble salto Yo lo hubiera simplificado con el doble salto y ya está Un poquito más Un poquito más Me pasé Vale 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 Vale, y ahora ella puede cruzar Porque Cambiamos esto O sea, aquella ya está siendo cruzada Iluminada por el de allí Y esto lo cambiamos para que iluminada por el de allí Y esto lo cambiamos para que ilumine ahí abajo Vale 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 Uf Justillo, ¿eh? Pero bueno All right Bastante bien ¿Vos? No, que se separan un poco Dejas de... Dejas de... Vale No Literal, le puedes enviar a partes distintas del mapa, ¿eh? Ah, no Vale Solo para que... Me esté agarrando ¿Vos? Ojo Ya luego Pues ya está ¿Vos? ¿Vos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ir a lo loco funciona, pero vamos. Funciona porque no... No ha sido... O sea, no es difícil el juego para nada y debe ser muy cortito. Pero no me parece del todo bien implementado. De hecho, la cosa es llevar al chico. Y que la chica dispare porque la chica tiene más rango. Ahí están los tres. Sí, pero por ejemplo, mierdas así. O sea, que se controlen literalmente a la vez. No ayuda, eh. Pero son de bronce. Parece que a mi antiguo podría aportar un altado de asedidos humedales. Ah, fíjate. Vale. Suelta un objeto de tu inventario para ese otro personaje. Sí hay que estar constantemente... No sé, no sé, no sé. O sea, peleando contra enemigos normales... Un poco... Bueno, whatever. Pero... Contra el boss ha sido... O sea, ha sido un combate nefasto. Nefasto también en el sentido de que no he hecho nada. He corrido hacia él y le he pegado. No me... Oh, se ha quedado atrapada. ¿Ves? Es que se queda atrás. Los desubicas. Es un poco el entrenamiento de jugar a Esaú y Jacob en el Binding of Isaac. Hay que abusar del gatillo derecho, eh. Que es que se junten. Hay que darle. ¿Por aquí? Pero no es que estoy metiéndome ahí. ¿Dónde estamos ahora? Oh. ¡Anda! ¡Hola! ¡Ah, qué susto me has dado! No deberías acercarte así. Es que no ves que estoy ocupado. Retrocede, que no quiero hacerte daño. Lo siento, no quería asustarte. ¿Quién eres? ¿Podrías decirme cómo te llamas? Soy Farben. No deberías andar por aquí. Zur no es el lugar que solía ser. ¿Qué estás haciendo? Pareces muy ocupado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te parece, eh? Intento construir un fuerte. Esos Urlags se lo pasaran dos veces antes de intentar entrar aquí. Ahora, si me disculpas, tengo muchas cosas que hacer. ¿De dónde vienes? ¿Qué preguntas, chico? No sé, ya no importa. Como suele decir mi gran amigo Hensi, el pasado ser olvidado y solo los vientos deben ser escuchados. ¿Necesitas alguna ayuda? No por ahora. Mi amigo llegará aquí pronto y me ayudará. Gracias. Eh, ten cuidado. ¿Está listo? ¿Qué tontería más grande? ¿Llego? Un poco no, eh. Antes que nada, esto me parece muy sospechoso. Bueno. Está roto. ¿Qué lucha sola? Es que es... O no. Es lo peor. Cuando esté la otra en manos, supongo que será aún más exagerado. Mira, el último que faltaba. Ah, no. Ya tenemos uno. Bueno. ¡Suscríbete! Tiene que ser la hermana, ¿no? Ah, vale Oli Comparten dinero también, me he fijado ¡Eh! Ah, vale, qué héroe Anda Mira eso Mmm, no, no quemo Quizá es de arriba Oh, vaya hombre Pues si te dais, parece que aquí nadie Pero se va a ser bastante valiosa Vale, supongo Ajá Vaya hombre Esto es más valioso Tendría que darle las flechas al hermano, la verdad Anda El mercader Hmm, ¿quién eres tú? Supongo que buscas objetos extraños, ¿eh? ¿Por qué estarías aquí si no? Todo es destruido Eh, mi ave y yo hemos tenido bastante última suerte últimamente Puedo mostrarte algunos de los objetos interesantes que hemos encontrado Solo mercancía de la mejor calidad Solo mercancía de la mejor calidad Eh, la lente Un telescopio Una lente circular se vende en buen estado Si me parece detrás de un telescopio He hecho un chiste ¿Se le puede vender la...? Si, típico de objeto de venta Y si, grande Cinco puntos Azul Punto de vida Potencia temporalmente Voy a utilizar más calcana Eh Realmente Me voy a llevar esto Ay, pero realmente me quería llevar eso Pero bueno, igual Vale Vale Ah, vale Me está ahí No salta, ¿eh? Cuando hacer este Hostia Me había desubicado Que flipas Que es un lío esto, tío Eh Mi gema Ay, se perdió Mira Andando a ir hacia atrás Por una gema Confirma salida No fastidies Esta es la entrada Este es el sótano Oh, tremendo tajo Míralo Al chaval este ¡Ah! Pero, qué susto No había entendido De que habéis llegado Por cierto, tú sabes Qué está pasando ahí fuera Hoy de llegar La carreta de los exploradores ¿Han vuelto? Sí, pero no he conseguido Oír nada desde aquí Me gustaría ir a salir a ver Pero Irene no quiere Que descubra los suministros La última vez Una vez estuvo a punto De grabar nuestras semillas ¿Dónde has conseguido ese libro? De la vieja estantería Debajo Tú también puedes ir a mirar Seguro que encuentres Alguno que te guste No he visto algunos Son aterradores Si alguno llega hasta aquí Yo le lanzaría semillas Para instalarlo Y luego iría por la espada De Zack Para vencerlo Sí Es muy valiente Siempre intento tener un plan Nadie mencionaba A tu hermana Un bosco Son tan grandes Como dijo Raidel Será mejor que igual Silencio No sé si quieres despertarlo Pero para si has hecho Esas tres cosas Vaya Vaya No te había visto ¿Dónde te habías metido? Yo creo que estás llegando Los toros Ojalá me dejan Se exponen a mí también No soporto más Los martillos de Valgor Y los ¡Oh! Ya basta Irene Deja de quejarte Necesitamos más armamento Para defender este lugar Ese gruñón Eso podemos estar En el inventario ¿No? ¡Oh! Gracias Realmente Trabactúres Está yendo Dando a toros No es parte de un descanso Trabajas demasiado No hay tiempo para eso A mí me gusta Lo que lo diga Pero solo la valencia Es encontrarnos Y más vale Que tengamos subientes armas No me vas a perder el tiempo Hay una novedad por aquí Además de escuchar a Irene Quejarse todo el día Y de retrapartir Las mismas historias De la guardia No, nada nuevo Los exploradores han vuelto Espero que tengas buenas noticias Debemos partir pronto En cualquier caso Tengo que terminar estas armas Necesitaremos cuando lleguen Los unlags Ah, vale Es que es avanzada Bueno, ya la pillaré Vale A este le hemos matado a estos Así que Uh No hemos conseguido Ningún Crive primigenio El templo estaba vacío Temo que los urlas Estén destruyendo Los crives Y extendiendo la plaga No podemos abandonar Azul Sin tener un Crive primigenio Sabemos los vitales Que son Y no nos queda mucho tiempo Lo sé Pero por suerte Hemos conseguido El sello del agua Este sello de abrir Algunos de los templos Que hay cerca Y con él Podríamos buscar Un crive primigenio Excelente Aunque debemos De ser muy cuidadosos Al sacar un Crive primigenio Del templo Las tierras Volverán a enfermar Estas tierras Se infestarán de la plaga Y estoy seguro Que eso atraerá a los urlas Iré con vosotros Darian La travesía Hasta uno de los templos Llevado el sello del agua Puede ser muy peligrosa Lo entiendo Zack Pero delete estaría Y el dirigible Está casi listo No podemos alejar Las luces de todos Los urlas Que hace están más cerca De aquí Será mejor que defiendas Al campamento En caso de que nos encuentren Además Mirela Thoram Y yo Conocemos muy bien Los caminos Volvernos antes del ocaso Hola chico Los poderes están aquí Deben marcharse pronto Ellos pueden hablarte cerca De su entrenamiento He derrotado los caganes Excelente e impresionante Chico Puesto a que no fue tarea fácil Por ahora esta es la última técnica Que puedo enseñarte Con este ataque Lo harás embestido A los enemigos Por ambos flancos El giro de tu cuerpo Dará fuerza a tu ataque Y hará retroceder A tus adversarios Pondré mucha atención Para aprender bien esta técnica Considero que has hecho Un gran trabajo Toma esta medalla Te voy a recordar Siempre tu entrenamiento Puedes mantener pulsado X Están solo Que es un poder de ataque Cargado Me han explorado Confío en que son cooperadores De entrenamiento Con exploradores Típico Dice Han regresado ¿Pero dónde vas ahora? Tengo a encontrar a mi hermano No subas Si la placa está más cerca Ten cuidado Buena suerte Aún no nos vamos Rian dijo que te recuperaste pronto Y así lo veo Gracias por salvarme ¿Por qué están todos tan preocupados? Es probable que las cosas Pongan algo más difíciles Y nos queda una misión Paz por hacer Pero no es algo De lo que vas a preocuparte Zaki y Dred Cuidan del campamento Mientras estamos fuera He visto que llevas una espada Así que los urnas Le han empezado dos veces Antes de venir al campamento Tontro Sabemos y saldremos todos de aquí ¿Cómo te llamas? Soy Darian Esa guardia fortaleza de Pira Antes de que pasara todo esto Ahora ayuda a proteger el campamento Has llegado a un buen lugar ¿De dónde os dirigís? Aún no lo sé Hemos pensado en viajar A templos cercanos A los que hayan llegado A Surlax Debemos conseguir un Clive primigenio Para poder viajar a Sinolag Clive primigenio Así es La fuente de nuestra existencia Te prometo que lo conseguiremos ¿Cómo te llama? ¿Quién sois? ¿Qué buscáis? ¿Cuál es su color favorito? Eh, me alegro que estés bien Los caminos no son seguros Para andar por ahí fuera ¿Eres una exploradora? Así es Me llamo Mirela Gracias Mirela Sé que me habéis salvado No tienes nada que agradecer Acabamos de volver del campamento Pero no nos quedaremos mucho tiempo Debemos emprender una misión más Después de esto Nos podemos volver a partir En dirigirles a Sinolag O al menos eso parece Así que deberás prepararte para eso ¿Puedo preguntarte algo? Te escucho con todo mi ser ¿Por qué todos parecen tan preocupados? Creemos que los Urlas También buscan los Clives primigenios Encontrarnos con un grupo de Urlas Durante la búsqueda Podría ser muy peligroso Pero tenemos elección Encontrar un Clive primigenio es crucial O no podremos irnos de aquí ¿Qué son los Clives primigenios? ¿No has oído hablar de ellos? Bien, son Clives muy antiguos Que es un Clive para empezar Son Clives muy antiguos Contienen una enorme cantidad de energía Suscribes junto con unos Minerales Pueden dar vida y regenerar estas tierras Son muy especiales Y necesarios para que las Curinas sobrevivamos ¿Ladamos todos de aquí? No deberías preocuparte Este lugar se ha mantenido a salvo Y estamos trabajando Para poder salir muy pronto de aquí Que los vientos estén contigo Es luz verte recuperado Eh, pequeño cruzador de bosques Qué travesía tuya Travesía el bosque tú solo, eh Tuviste suerte de que Daniel y Mirela Estuvieran cerca Gracias por salvarme Eres fuerte y te has recuperado pronto Obvio que yo es una espada de Laureano ¿Quién te la ha dado? Mi hermano Raidel Él es de la fortaleza de Kindle Y sé que pronto nos reuniremos Así que él también es de la guardia Ojalá venga pronto Nos vendría bien un par de manos más Porque ahora mismo ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión? Qué asco A mi Mir Eh, te he de llegar Has venido con tu hermana A la que buscabas, ¿no? Desde aquí se puede ir Todo lo que dice en el sótano Has sido muy valiente También te has vuelto Ah, envuelto a los exploradores Ah, se las han arreglado sin mí Si los acompañara solo Les atrasaría Sí, pero estás herido De momento Esta noche Bajaré a hacer guardia No soporto más estar en la cama Pero antes me terminé Esta deliciosa sopa Me encantaría tomármela lentamente Es deliciosa Ten un consejo Si encuentras un Urlach No te dejes atrapar Gran consejo Oh, qué guapo Joder Está bonito en realidad Coño Vale Entonces Todo necesita algo El líquido Vale Encontré a Raidel Supongo que toros Nos dará la siguiente Hola de nuevo ¿Necesitas algo? Traigo el líquido Oh, es una muy buena noticia Estoy seguro Que no fue fácil conseguirlo Parece que sea lo suficiente Me aseguré No voy a expediciar nada Espero que no hayáis hecho daño Y ya los jalones No, estamos bien ¿Hay algo más en lo que podamos ayudar? Habéis ayudado bastante Por ahora tenemos que ayudar a los materiales Para tener que construir La estructura del dirigible Pero podrías hablar con Valgor Le he pedido materiales para la estructura Y no los he traído Podrías hablar con él ¿Tanto podrías ayudarlo? Muy bien, hablaré con Valgor ¿Suelta con el dirigible? Sí, ahí estaré No tengo muchos tal vez que contar ¿Quién es Valgor? Pregunta seria El herrero Ah, sí Tenía el herrero Tenía nombre de... Valgor era nombre de herrero He vivido que estaba subiendo con algunas cosas Necesito asegurarme de que la estructura del dirigible se arrumba con los fuertes vientos Como me imagino que sabes, el laureano es el material más fuerte de azul y es bastante difícil de encontrar Tengo algo en laureano, pero aún no hay que refinar el papel de usarlo Hay que refinar el laureano en una temperatura muerta, premiadas o impurezas Con las viejas herramientas de este campamento jamás podría hacerse nada de eso Pero conozco un lugar, la fortaleza de Llyther Tiene una gran Almería y una de forjas Seguro que encuentras una que funcione Recuerdo bien ese lugar ¿Podrías ayudarme con eso? Podemos hacerlo Está buscando nuestro hermano el Raidel Debe estar en una de las fortalezas o templos Podemos buscar nuestro hermano allí y recibir el laureano Muy bien O sea, era una tarea fácil Vuelve y se torna demasiado peligrosa No vamos a permitirnos el problema en estos momentos Y vas a necesitar una llave para entrar en la fortaleza Llave de la reja Una llave para abrir la reja a los borques de cindre Y entrar a la fortaleza de Llyther Laureano puro, una pieza primitiva de Laureano Es extremadamente afilada y se rompe fácilmente All right Vale Uy, no, por aquí no, por ahí Chao Esto con firma de salida estaba Supongo que como ahora tienes dos personajes Entonces no llovía tanto 忘é aquí no Comenta Major He ¿Qué pasa? Es el mejor personaje Vale, quiere ir full hacia la derecha Bueno, más o menos Hacia la derecha y arriba Ah, vale Ay Ay, no Por ejemplo Un poco me hechas más cosas Y para cuatro ingredientes que hay Fortaleza el Icer El Icer de Zargos Joder Joder, la llovina Hay que ser ella Ahí va Ahí va Pero a mi me muere la chiquilla Eh Qué guarro Ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entradita para la fortaleza Típico plano blasphemous Usan muchas animaciones Estas me mola mucho esto Son planos cortitos Pero le dan mucha Mola que no le dan un solo al principio Y luego nunca más ¡Suscríbete al canal! Vale Vale, ni idea Sería interesante saber lo que dice aquí ¿Lo sabrá el hermano? ¡Suscríbete al canal! mejor el hermano sabe saber el idioma ah vale hoy Muy buen Tengo como tarda la tarda Tengo como tarda la tarda Tengo como tarda la tarda Tengo la tarda Si ha perdido la tarda Tengo la tarda Compl Adaptivo Cuoco Tengo la tarda Capítulo Tengo la tarda Ero La pregunta es si quiero subir ahí para algo Vale Cuando seamos tres hermanos va a ser un lío esto Pues si no lo fuera ya Vaya, cinco flechas, joder, increíble Le ha dado mucho bombo, ¿no? A cinco flechas Venga, otra más, seis ¡Gracias! Mmm ¡Uy! Joder Vale, supongo que será Yo aquí Trepidante combate Nunca he visto Esto no se abre Ahí Vale Hecho esto Vale, eso será atajo Atajo para siempre, ¿no? ¡Ahí va! ¡Qué liada! Vale Vale Habrá que Seguir por lo del otro lado Por la puerta esa, ¿no? Al final te haces al control Pero Tiene sus triquitriquis Me parece Me parece bien hecho El hecho de que Haya pequeñas cosas que diferencian O sea, está muy bien Está muy bien el que hay pequeñas cosas Que diferencian al personaje Porque tiene ese puntito Metroidvania de Ah, mira, ahí está Vale que no salte La verdad La verdad Cuando están Bueno, la hermana es más ligera No, la hermana es más ligera All right Aunque sí Tengo pesadillas con un mundo En el que Pase un tiempo sin que yo juegue a este juego Y me olvide de Todos estos controles Y bueno Vale De momento no hemos visto nada que Pareciera que solo el hermano podía Hacer O sea, que supongo Eso ya Se lo reservan para más avanzado Vale Ahí ya no se ha dado muy bien Matar a estos, ¿eh? Oh, no Sí, el disparo El disparo Debería Parecería Que debería ser mejor Pero no No lo es en absoluto Pues si traigo al otro Joder Joder, joder Vale Espero de corazón Espero de corazón Que los bosses No sean complicados O sea, pero que sean Fáciles nivel Estúpidos Todos ellos Desde cuando me lío Desde cuando me lío O sea, lo espero de verdad De corazón Pues me apetece cero Ponerme a tener que coordinar Dos personajes a la vez En serio En plan Pensando en lo que tengo Pensando en lo que tengo que hacer Espero que los desarrolladores del videojuego No fueran Muy ambiciosos Y decidiesen Diseñar jefes O encuentros Que requiriesen Que los dos personajes Hagan cosas distintas A la vez O sea, no la ves Pero que no haya nada De rollo Mientras tú Por este lado Le pega Le abres un escudo Yo le pego O algo así O sea, no la ves O sea Creo que lo matara a mi hermano, literal Pero no pesa más el hermano Creo que no, vale, no depende de quien pesa más, depende de quien vaya primero Quien llegue primero al este Bien hecho Oh shit ¿Era aquí? No Y bueno, el texto lo sabrá traducir el hermano Oh shit Oh shit Oh shit Ando Hostia, ni me acuerdo que había un esquivar Vale Vale Una vez más Combat trepidante Pero no puedo subir a mi hermano Y no creo que pueda matar a ese En esa posición Oh, vale Ah no, claro Pero no puedo, no puedo subir Sea como sea, la chica tiene que abrir ahí Pues vamos a ver que matara a este Pues vamos a ver que matara a este Vale Vale No, toma Te gusta la pierna vacilar con bosses Y aquí el botón este Y aquí el botón este Y aquí el botón este Coño Vale, tenemos un problema Vaya Un boss que hay que esquivar Vamos a probar Vamos a probar Coño Y aquí lo Vean духов Lo 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 Puede parecer que no, pero llevar dos personajes no es sencillo. He pensado hasta que punto chisearle. Joder, y es que pega muy rápido ahí. No. O sea... Pero si me he tomado el elixir. Bueno, claro, tarda un poquito en... Madre de amor hermoso. Impresionante que esté muriéndome. No. Ay, no. Vamos a atacar en el margen que conocemos, que sabemos que funciona. Loco. ¡Loco! No. No, te lo crees. Es que no puedo, eh. Quiero decir... No les... Estoy pensando, honestamente, en dejar a la chica arriba. Bueno, no me está ayudando tanto. No, no me está ayudando tanto. No. Vamos. Escume esta presión por primera. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, 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 la chica se queda así. Paso de tener dos personajes. Buena idea, supongo, pero no. ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia, la cagué! ¡Me he equivocado de tecla, tío! Por el amor de Dios, eh O sea, está Mesmer Y el Notas este No creo que le he quitado tanto, que le he quitado tanto, quiero decir ¡Qué vida este! ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo Me quiero morir No me parece nada justo, tío Me parece que asco, o sea, no voy a ni bajar a la niña O sea, que se quede arriba, tío Joder Ya, quédate ahí Me digo Mesmer y luego este tío ¿Por qué cambio? Teo No te creo, por favor Es que como me pega el salto en mitad del... No puedo, ¿eh? O sea, por favor, tengo que entrar en la zona Tengo que entrar en la zona como si esto fuera un puto boss de verdad Este era el juego chill Por esto digo que me asusto, tío De que puede llegar a hacer el juego este Aquí porque puedes dejar a un personaje fuera Pero, ¿y si no puedo? Absoluto turras, ¿eh? Jesús Espera Eh... Joder, ¿en serio tiene que hacerlo él porque lo tiene él? Impresionante Ya podrían compartir inventario estos dos, ¿eh? Oh, su hermano Pequeño destello He vuelto a sentir la luz de Raidel Parece que está en un templo rodeado de montañas nevadas Si alguien está todo un guerrero Estará en una fortaleza ¿Pero dónde? No sé Podríamos preguntarle en el campamento Raidel debe estar buscándonos Me cago en la leche Me cago en la leche ¿Qué? ¿Pero por dónde se va? Ah, vale, sí Por la salida La salida estaba Eh... Allá Sí, que este era el camino al cofre este Bueno, lo vamos a dejar ya, ¿eh? En cuanto me puto aclare Con los controles ¡Hala! Otro día más Venga Está bien Pero me parece un poco confuso en algunas cosas Pero bueno Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!